Maníacos, amigos, familia, de todo corazón deseo que tengan una muy bonita noche buena y una muy muy feliz Navidad. Vaya que este 2020 ha sido complicado para todos, pero no hay que perder el espíritu navideño, la fe, la alegría y vamos a festejar con los que sea que tengamos a un lado. Y si no tenemos a nadie a un lado, no se preocupen que a pesar de la distancia, se siente el cariño, se siente el amor y se siente la Navidad. Donde quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo a ustedes y a toda su familia, saben que los quiero mucho y nos vemos el 26 de diciembre.